¡Vamos a levantar la polvadera que se vea bonito, a ver si hay aquí! ¡Y arriba los novios! ¡Llejaron los diablos! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Vamos! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Cómo andamos en la pisa! ¡Todo mundo levántese a bailar, que esto es fiesta! ¡Los queremos ver bailando, que se vea! ¡Que se vea la polvadera con Tito y Dice! ¡Vamos! 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 Y arriba mi gente le llamo de la puerta ¡Gosa! Y a ver, yo quiero ver en la pista a todo mundo bailando Hay que bailar, hay que bailar Recuerden que eso apenas viene comenzando Los amigos de Clon Norteño También les estarán tocando Así que hay que bailar ¡Compas Chivito! Y que me suene bonito se llame el son de la rabia ¡Bailalo, bailalo, bailalo, bailalo! ¡Joan Moreno! ¡Lásper presente! ¡Papi, mami! ¡Bailale, bailale, bailale! ¡Solva, bailale, paisano! Y que bonito es, que bonito es, que bonito! Y con esto nos fuimos, se llama el son El son del gosukeño que me suene bonito ¡Eso! Para el abuelo Tenorio, saluditos ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Los llévame! ¡Los llévame! ¡Los llévame! Bueno, ¡Báilele, báilele! ¡Y con esto nos vamos! ¡Y los huevos! ¡Y los huevos!